Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de abril de 2017 y esto es La Contra Crónica. El jueves pasado la Casa Blanca tuvo que retirar a toda prisa, bueno a toda prisa y contra pronóstico su propuesta de reforma sanitaria. Supongo que habríais oído hablar de ello o por lo menos lo habríais leído porque le dieron bastante bombo en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación. Lo hizo porque la propuesta carecía de los votos necesarios para salir adelante en la Cámara de Representantes, ya sabéis. Estados Unidos sigue siendo una democracia a pesar de todo y necesitan pasar estos trámites, estos inocentes trámites. Y eso a pesar, como todo el mundo sabe y si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo, los republicanos tienen en la Cámara, en la Cámara de Representantes, en el House, que dicen allí una mayoría muy holgada, en concreto 237 republicanos frente a 193 demócratas. Pero Estados Unidos no es España, ni es Alemania, ni es Italia, ni es Francia. En Estados Unidos el ejecutivo no te franquea o disponer del ejecutivo no te franquea las puertas del legislativo automáticamente. Y los diputados se deben mucho más a sus votantes e incluso a veces se deben mucho más a su conciencia que a su propio partido. Eso a los europeos, por lo menos a los europeos continentales, nos cuesta mucho entenderlo, pero es que es así. Trump no contaba con los votos demócratas, como es obvio, pero tampoco con muchos de los republicanos. Y esa es la razón por la cual lo retiró. Así que antes de llevarse un palo en el Capitolio, porque va a ser un palo en toda regla, pues prefirió echar marcha atrás, recular, como titularon algunos diarios. Vamos, antes de evitar males mayores, vamos a irnos para atrás. Y esta humillación, lógicamente, pues ha dado pie para que muchos analistas hablen ya de la crisis del trampismo y de cómo el presidente, el recién elegido presidente, pues está amortizado en solo dos meses. Aunque nos parece que Donald Trump lleva ahí una eternidad, es presidente, qué sé yo, pues desde el principio de los tiempos, lo cierto es que lleva poco más de dos meses. Entró el 20 de enero y estamos a 3 de abril. Es decir, muy poquito tiempo, no lleva ni los famosos 100 días de rigor. No se le puede hacer todavía un examen medianamente justo, porque no ha cumplido esos tres meses y pico, que suelen ser los tres meses y pico los 100 días de gracia que se le da a todo presidente o a todo primer ministro cuando entra en el cargo. La verdad es que empezó muy fuerte la última semana de enero, acordaos, aquella semana de las órdenes ejecutivas, hice, de hecho, alguna contracrónica al respecto en aquel momento del 20 de enero, que llegó ya, entró como un elefante en una cacharrería, y hasta aproximadamente la primera semana de febrero, pues estuvo que no ocupaba todos los periódicos, ocupaba todos los informativos de la televisión, era Trump, 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 Trump. Yo llegué un momento hasta que me cansé del propio Trump. Dije, bueno, a ver si sucede algo más en el mundo, porque estoy un poco cansado de Trump. Pasaba más tiempo leyendo la prensa norteamericana que leyendo la prensa española de cualquier otro país. Decía, parece que en el único lugar del mundo donde suceden cosas es allí, y era porque le dio por, bueno, quizá por creerse que la presidencia era eso, no le culpo, él realmente no venía de estas. Fue una semana o diez días de auténtico infarto. Luego, a partir de eso, de la primera semana de febrero, la cosa se fue diluyendo. Trump seguía apareciendo en los titulares, como es lógico, bueno, deja de ser presidente de los Estados Unidos, y se fue su figura, esa figura que tanto nos había llamado la atención durante la última semana de enero, desde la toma de posesión, pues se fue diluyendo en ese magma espeso e impenetrable, que es la política del día a día, la política cotidiana. Es un rollo y es bien, no solo en Washington, sino en cualquier otra capital, por pequeña que sea, incluso en el municipio más tonto, la política tiende a eso, tiende al tedio, tiende a la pesadez, tiende a que no hay heroísmo posible, sinceramente. Y esto quizá, no lo sé, quizá Trump no lo sabía, como nunca había estado metido en esto, pues no lo sabía y pensaba que esto iba a ser un baño de adrenalina cada día, según se levantase por la mañana, y no está muy lejos de ser, de provocar adrenalina en la política. Adrenalina genera las campañas electorales, pero no la política. Y son cuatro años, cuatro años esencialmente de peleas, cuchilladas y ratos de aburrimiento. Se parece, en cierto modo, más a la guerra de lo que nos creemos. La guerra, ya sabéis que muchos que han combatido dicen, bueno, la guerra básicamente es aburrimiento, y de pronto, diez minutos de locura, porque te atacan la base donde estás o dos horas de locura durante una batalla, y el resto del tiempo, pues nada, fumar, fumar y aburrirse, fumar y aburrirse. De ahí que las guerras son tan malas para los soldados, porque cogen todos los vicios imaginables, aunque nunca entren en combate. De hecho, si no entran en combate, en ese aspecto es casi peor. Por lo demás, esto era inevitable que sucediese. Yo en su momento ya creo haberlo dicho, y bueno, aquí estamos pensando que es que los norteamericanos han elegido un dictador, y no, el presidente de los Estados Unidos no es un dictador, aunque tenga vocación. No creo que Trump la tenga, pero en el caso de que la tuviese, es decir, si se hubiesen presentado Adolf Hitler, de verdad, o Josef Stalin, si hubiesen presentado estas elecciones y las hubiesen ganado, no lo hubieran tenido tan fácil, en concreto Hitler, que si desmontó una democracia, una democracia como la de Weimar, que estaba ya moribunda, pero que todavía funcionaba, no lo hubiese tenido tan fácil. En el Estados Unidos actual, con un sistema político muy, digamos, bastante robusto, que lleva muchos años, más de dos siglos, que ha ido perfeccionándose, y que es difícil de asaltar, en el caso de que uno lo quiera destruir, a lo que decían muchos, ¿no? Esto ya es el fin, no se acaba la democracia con Trump, porque con el poder del que dispone, el presidente de los Estados Unidos dispone de poder, bastante, pero no del suficiente, como por ejemplo, para pasar una simple ley por el Parlamento. Es así, lo acabamos de ver. Esto del fiasco de la reforma sanitaria, que en rigor era eso mismo, era una simple reforma sanitaria, no era una nueva ley, no era el lugar del Obamacare el Trumpcare, ni muchísimo menos, ni siquiera era derogar totalmente el Obamacare. Era una reforma, en tanto en cuanto, no alteraba algunos puntos sustanciales, que eran precisamente los que le han granjeado la oposición de muchos republicanos. En concreto, lo habréis oído, el Freedom Caucus, los que sigáis la política, la actualidad norteamericana, que han sido muy guerreros contra la propuesta sanitaria de Trump, precisamente porque no llegaba. Decían, no, no, mira, nosotros no estábamos para esto, queríamos cargarnos el Obamacare en su integridad. Pues bien, este fiasco de su reforma sanitaria, este coitus interruptus que ha tenido parlamentario, es quizá la muestra más evidente del desfonde, del desfonde en general, por lo menos del primer trumpismo, y probablemente el símbolo de que empieza uno nuevo. No lo sé, todas estas cosas están por suceder. Es decir, que sin ella es cierto que Trump, incluso sin ella, sin quitándola, en el caso de que hubiese pasado esta reforma, vamos a ponernos a hacer un poco de ficción, que lo hubiese pasado o que nunca la hubiese llegado a proponer. Mejor ese escenario. Bien, en ese caso, sí, la verdad es que Trump ha perdido algo de brillo durante el último mes, aunque es difícil mantener el brillo que tuvo al principio, había sido casi como una supernova, ¿no? Ha perdido, por ejemplo, 10 puntos de popularidad, algo más de 10 puntos, han sido 11, que la tiene ahora mismo bajo mínimos. Está diciendo mínimo histórico de Trump, caramba, que lleva dos meses, el histórico ni que llevase tres años en el poder. Bueno, pues está, que se ha bajado el 40%, que si tal, este dato lo airaron mucho los medios de comunicación el otro día. Estaban diciendo, estaban mínimos históricos, un 35% solo de aprobación, eso es una cosa tremenda, esto demuestra que ha sido un error. Claro, sin poner el dato en contexto. El contexto es que la aprobación de Donald Trump siempre ha sido bajísima y que nunca ha superado el 46%, que es la que tenía en su mejor momento, que fue justo el día de su toma de posesión, aunque la toma de posesión de los presidentes suele ser un momento muy bueno. Acaban de ser elegidos, estar en ese punto mágico que van a dar el discurso delante del Capitolio y tal, nada más. Ha bajado 10 puntos, cierto es, pero ha bajado 10 puntos desde un punto bastante bajo que fue el de la posesión, el de la inauguración. Obama, nada más tomar posesión, me he ido a mirarlo porque no lo recordaba, tenía un 69%. En el caso de que Trump hubiese hecho lo mismo, hubiese estado en un 69%, un 70% el día 20 de enero y hoy estuviese en un 35% pues si sería digno de ser reseñado o de ser comentado. No, joder, se ha pegado un batacazo de mucho cuidado, pero ha bajado 10 puntillos, 10 puntillos. Además, estos datos están tomados justo después de que tuviese que retirar con el rabo entre las piernas la propuesta sanitaria esta. Aún así, lo de Obama tampoco era un dato especialmente alto. es decir, George Bush, el hijo, llegó a tener un 90% de aprobación poco después de los atentados del 11-S. Es decir, en una palabra, que lo que nos están diciendo estos datos de popularidad que tanto aireaban el otro día es que Trump es muy popular entre los suyos, entre sus votantes, entre ese 40-45% de americanos que le han votado. Eso ya lo sabíamos. Bueno, pero entre los otros, normalmente en esto, el 90% de los norteamericanos no habían votado a Bush en 2001. Cierto es, pero bueno, a raíz de aquel drama de aquella tragedia de los atentados y tal, pues una buena parte, prácticamente todo el país, le apoyó. Querían que se hiciese justicia, que se reparase todo el daño. Incluso el 69% no tuvo de Obama en 2009. Obama no tuvo un 69% de votos, pero bueno, había cierto optimismo. Vamos a empezar una nueva etapa. La última etapa de Bush fue muy mala. Bien, en el caso de Trump le apoyan solo los suyos porque para el resto es lo más parecido al diablo. Al resto americano es una sociedad, y lo he dicho en muchas ocasiones, es una sociedad polarizada. No tanto como nos lo suelen vender, pero sí polarizada. Se ven las manifestaciones y se ven muchísimas cosas, sobre todo la gente que está interesada en política. De cualquier manera, esto de la aprobación es bastante engañoso. Es un dato muy engañoso y relativamente superficial. Es decir, cambia mucho con el tiempo. En dos meses ha caído un 10%, ha caído 10 puntos, pero es que en otros dos meses podría recuperarlos con un acierto, con un par de aciertos. Podríamos hablar, dentro de dos meses, pues el 3 de junio, podríamos estar hablando de que Trump está en el 50% de aprobación y no pasaría nada. Y después volviese a caer al 30% y después volviese a subir. Si miramos los ratings, los approval ratings de Obama a lo largo de sus ocho años, sus dos mandatos, veremos que es un auténtico diente de sierra. Si no te dicen nada, a no ser que vaya a haber elecciones dentro de poco tiempo y los approval ratings estos sean muy bajos. En este caso sí, me parece que se la va a pegar. Es decir, ese dato empezaría a ser relevante hasta entonces para las próximas elecciones. Primero, no sabemos si Trump va a presentarse a la reelección 1 y dos, para las próximas elecciones quedan cuatro años o casi cuatro años. Luego, en fin, que no nos dice ni quita ni pone. Puede servir como orientación o en este caso como acompañamiento a la movida esta de la reforma sanitaria, de que le ha supuesto un coste. Le ha supuesto un coste de cara a la credibilidad para sus votantes. Pero vamos, que si vemos, si miramos en las gráficas de aprobación de otros presidentes, en el caso de Reagan, llegaron, Reagan, fijaos que fue popular y ha aceptado y es un personaje muy recordado, un presidente muy recordado, perdón, pues llegó a bajar hasta el 35% en algunos momentos de su mandato, especialmente el primero de sus mandatos que fue el que más le costó sacar adelante, aunque luego ya en el 84 revalidase el título con una mayoría realmente grande. El tema es que Trump es un político muy atípico, casi me ha salido una rima, muy anormal, empezando por el hecho de que ha entrado en el negocio muy mayor, ha entrado con 70 años, es poco habitual cambiar de oficio a los 70 años, de hecho, a los 70 años lo normal es que uno esté jubilado o muy cerca de la jubilación, lo último que piensa es ponerse con algo en la vida, es decir, empezar con algo, pues Trump con 70 años ha empezado a ser nada más y nada menos que un presidente de los Estados Unidos, tiene nada que ver, por ejemplo, con otro de los personajes que más relieve ha tenido en el último mes que ha sido Paul Ryan, que es el presidente de la Cámara de Representantes, el speaker que llaman ahí, este es un hombre mucho más joven, tiene 47 años, lleva desde los 28 calentando un escaño, este hombre, los que sigáis esto os acordaréis, era el ticket de Mitt Romney en las elecciones de 2012, era siempre de Romney, Ryan, salía en algunos mítines, lo que pasa es que como aquello no terminó de salir a Romney, pues este paso un poco desapercibido, por lo menos a este lado del Atlántico, este es un republicano pura cepa, vamos, 100% de los más reconocidos y con mayor proyección porque es un hombre muy joven, un hombre joven que tiene mucha carrera por delante, dentro de Washington, bueno y antes de eso, antes de estar, él es representante desde el año 98, este chico, creo que es un chico, este hombre es de Wisconsin, si mal no recuerdo, hablo de memoria por la campaña aquella del año 2012, pues ya pilló entonces el escaño por Wisconsin y no lo abandonaba hasta el momento presente, incluso cuando estaba haciendo campaña con Romney, seguía siendo representante, eso sí, representante a pie, no sé si tendría alguna comisión o algo así, pero no consiguió el cargo de speaker hasta hace, como un par de años, el año antes de las elecciones, una cosa sí creo, no sé si 2014 o 2015, pero bueno, antes de eso ya andaba zascandileando por Washington, pues creo que escribía discursos y llevándole el maletín a algunos senadores y algunos representantes, Ryan en definitiva, Paul Ryan es el arquetipo de Washingtonian, de tipo de Washington, el hombre de la política, que conoce a fondo todas las cañerías del sistema y sabe exactamente el punto de la cañería por donde pierde agua, el lugar de donde viene el agua, el lugar donde desemboca el agua, por qué cañerías más pequeñas, por qué colectores más pequeños hay que llevarla, es, bueno, es exactamente, bueno, conoce exactamente lo que cuesta pasar una ley y cuesta bastante con una ley con éxito, quiere decir, conseguirla pasar bien por la cámara o por las dos cámaras, que lo que el recorrido, que normalmente suele hablarse de meses cuando no directamente de años, los esfuerzos que requiere y la cantidad de equilibrios que hay que hacer encima un alambre para conseguir que pase. Trump no es eso, para nada, y de esto ya se advirtió y se avisó en su momento, Trump es otra cosa bien distinta, no viene de ese mundillo, se ha dedicado a otro tipo de oficios, se dedicó a ganar dinero, fue constructor, fue estrella de televisión, ha hecho muchas cosas, algunas las ha hecho muy bien y otras muy mal, pero de empresario convengamos en que no fue su faceta más brillante, desde luego como estrella de televisión en el programa este que tenía El Aprendiz brilló muchísimo más en todos los aspectos, por lo menos de audiencia, desde un montón de temporadas, pero vamos, que no viene de este mundillo, es un tío echado para adelante, muchísimo, muy decidido, me pudimos ver en cámara, ha sido la gran revelación política de los Estados Unidos en lo que va de siglo y va a decir en lo que queda de siglo, el problema es que queda mucho siglo todavía y seguramente aparecerá otro igual, pero vamos, casi casi dan ganas de decir eso, es la gran revelación política, es muy difícil que se repita un caso como este, que llegue tan mayor, que venga un millonario, que además sea tan popular, es decir, uno entre un millón o uno entre mil millones, es difícil que, casi imposible que aparezca otro siquiera parecido al propio Trump, eso en Washington se ha decidido ser un caso único en la historia no basta para conseguir pasar una ley, no es suficiente, porque lo que funciona bien en campaña no lo hace bien en la política real, es decir, en campaña electoral si dominas la imagen y si atinas con las preocupaciones vean bien los recursos de imagen y Trump los dominaba muy bien, no había más que ver los debates aquellos que hacían entre las primarias, estoy hablando, que se comía a los otros del partido, que sea Bush y compañía, los ponía que no sabían qué responder, incluso en los debates con Hillary Clinton, pues bien, si haces eso y atinas con las preocupaciones de los votantes, pues es muy probable que termines saliéndote con la tuya, manejas bien los medios, aunque no estén a tu favor, pero manejas bien, sabes muy bien por dónde respiran los medios de comunicación, le has puesto un oído al país, sabes que le preocupa en ese momento, por dónde les aprieta el zapato a la mayor parte de votantes, eso el equipo de Trump lo hizo muy bien, pues bien, eso en Washington no sirve para nada, absolutamente para nada, es decir, en Washington la imagen no importa porque todo se hace tras las bambalinas, las leyes no salen, no se ponen a negociarlas en el mall, el parque ese que hay en el centro de Washington, no, 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 esto se hace todo por detrás, y además los que están en ese juego conocen muy bien o saben muy bien qué les interesa y qué no les interesa, en función de sus intereses personales, el número de congresistas a fin de cuentas es muy limitado, que son cuatrocientos y pico, con millones y millones, ciento y pico millones de votantes, y la opinión de cada uno de ellos cuenta, esto a los que hayáis visto House of Cards os lo recordaréis especialmente la primera de las temporadas cuando Underwood es el whip del grupo de los demócratas dentro de precisamente de la Cámara de Representantes, como tiene que hacer auténticas virguerías para conseguir un voto, está en su despacho ahí en el Capitolio con listas y más listas y más listas, este va a votar, este no, a este me lo tengo que seducir, a este me lo tengo que llevar a comer, a este le prometo cosas que luego por supuesto no voy a cumplir, es decir, que el trabajo parlamentario en un sistema como el americano es complicadísimo en una palabra, realmente complicado, mucho más de lo que yo creo que Trump se imaginaba cuando estaba en campaña, es decir, Trump ya no tiene que convencer a la gente, ya la ha convencido, ya la han votado, ya es presidente, tiene que convencer a los diputados que no le han votado, a diferencia del presidente del gobierno en España que le han votado a los diputados, los de su partido obviamente, más el pacto que haya llegado con otros partidos, tienen que convencer a estos diputados que tienen cada uno su propia agenda, el asunto es muy distinto y la cosa cambia completamente de color, esto no sé, supongo que se lo habrán dicho ya como 400 veces si no alguna más, bueno y parece que, la verdad es que parece que va entendiéndolo, porque antes de darse el costalazo con la reforma sanitaria prefirió retirarla, con muy buen criterio, no sé, hace tres meses, quizás estoy haciendo, o estoy exagerando, no lo sé, pero creo que el Trump de hace tres meses habría, hubiese armado un escándalo, ¿cómo? que no os vais contra la democracia, contra los intereses de los americanos, hubiese armado un, hubiese armado un pifostio por el Twitter de mucho cuidado, como aquellos tweets inesperados que soltaban en plena campaña electoral, yo no sé ni cómo ni cuándo volverá a las andadas con este tema, con el sanitario, no lo sé, puede darse por derrotado, lo suyo es que vuelva con ello, porque el asunto es bastante espinoso, una parte del partido se opone al Obamacare de una manera muy decidida, de manera total, y otra lo apoya, aunque sea con la boca pequeña, pero lo apoya, es decir, que no había mucho espacio para la componenda, para quedarse a la mitad, que es en definitiva lo que hizo Trump, en la propuesta del American Health Care Act, esta que creo que se llamaba, pues era, esencialmente, un Obamacare pero menos, o un Obamacare reformado, como os decía antes. La próxima, pues esto no se acaba aquí, como es lógico, y lo que te rondaré, Morena, lo que le viene todavía, lo próximo que le viene es la reforma fiscal, que está calentando motores en estos momentos. A fin de cuentas, Trump prometió bajar impuestos, pero no prometió ni cuánto, ni cuáles. Eso se tendrá que ver en el acto correspondiente, en la ley correspondiente, que tendrá que ser pasada por la Cámara, como es lógico. Yo no sé cómo, no tengo ni idea, bueno, tengo lecturas, y he leído algo sobre el tema, creo que van por la vía, o quieren seguir el camino de Reagan en 86. De nuevo, necesitará, que fue una reforma fiscal muy buena, y que tuvo grandes apoyos, y que sigue ejerciendo cierto simbolismo en los republicanos, pero necesitará pasar por la Cámara. No sé si se la tiran, si la reforma fiscal, el tax reforma, este se lo tiran, ya podríamos empezar a hablar de bloqueo en propia, con toda propia, de un bloqueo. Aún no se sabe. Esto se construye sobre el día. Además, siempre hay otro elemento importante, siempre podría buscar apoyo entre demócratas afines, cosa que todavía no sorprende más aquí en Europa. ¿Cómo? ¿A la oposición? No, no, no se considera oposición. Pero claro, para ello tendría que suavizar o aparcar definitivamente ciertos planes que tiene sobre, pues, qué sé yo, el comercio internacional o la inmigración, que no son muy populares entre los demócratas, aunque sean demócratas suavecitos. En fin, que nadie le dijo que gobernar iba a ser fácil. Tengo un par de notitas de voz de este fin de semana que, por supuesto, voy a seguir dándome. Tengo un par, no, tengo unas cuantas más. Hoy voy a dar lo que me queda, los pocos minutos que me quedan de programa. Voy a sacar un par de ellas. No pierdo más tiempo. La primera me viene de San Sebastián y me la envía Mauricio, que no es la primera vez que me deja una notita para comentarme un par de cosas. La primera era sobre el club de los viernes. Yo sé que esto no te lo tendría que preguntar a ti, pero yo por si acaso te lo pregunto por si sabes si algún día vais a venir por San Sebastián o Bilbao y hacer una conferencia vosotros porque hay mucha gente aquí afina vuestras ideas. Y la segunda pregunta es respecto a lo que has dicho en el podcast, que tienes muchos iVoox que escuchas y que son para ti una delicia y me gustaría saber cuáles son o cuáles recomendarías respecto a con temas políticos o con temas de historia y a ver si nos podías recomendar. Sobre lo primero, Mauricio, tienes que preguntar a quienes estén llevando el club de los viernes en Bilbao, en San Sebastián, que yo no sé si lo está llevando alguien o si siquiera si existe el club de los viernes. Conozco a los del club de los viernes de Santander, que están a ninguno del club de viernes en el país vasco, si te soy sincero, de otras partes de España pues hay muchísimos, pero lo justo de ahí, en concreto, de esas dos ciudades a ninguno. El club de los viernes es una asociación, no es una asociación premial, es decir, es una asociación muy abierta en ese aspecto, muy de base, no es tampoco un partido político, como bien sabes, y va de abajo hacia arriba y precisamente es lo que hace que sea algo tan especial y tan potente que nace desde las bases gente que se asocia libremente y se ponen en red, se ponen en red tanto en Twitter como personalmente pues para defender una serie de ideas, un paquete de ideas que creo que todos los liberales compartimos, es un liberalismo muy abierto que es una horquilla muy abierta en la que bueno, pues uno puede sentirse identificado con unas cosas, más con unas cosas que con otras, pero bueno, me parece una idea estupenda y ya sabéis que yo con cosas como el club de los viernes o Estudios for Liberty no tengo más que buenas palabras porque están haciendo un trabajo que hasta ahora en España nadie había hecho, así que ya sabes, localiza quien lo lleva allí en Bilbao en San Sebastián y si no lo lleva nadie pues ya sabes Mauricio, móntalo tú, no tienes más que buscar afines y si me dices que hay tanta gente que comparte nuestras ideas pues con más razón, buscar afines podéis pedir hacer consulting ya sea con los asturianos que lo fundaron con Javier Jové y con Blanco o con cualquier otro con los de Santander que los tenéis cerquita, los de Valladolid tampoco andan muy lejos, hablar de Zaragoza tampoco están muy lejos o en la misma Pamplona y que os hagan un consulting os lo harán gratuito eso os lo aseguro de cómo se monta esto y cómo se empieza en cuanto a mí pues yo la verdad es que estaría encantado de ir no te lo voy a negar mi preelección por el País Vasco creo que la hago siempre la dejo siempre muy patente tanto debido a voz o por escrito el problema con San Sebastián eso sí Mauricio es que si voy lo mismo no quiero volver es un problema que me costaría coger el tren de vuelta la segunda cosa que me comentas es lo de los podcasts más bien programas el podcast no es más que un medio de distribución por eso a mí me gusta hablar de programas no hay ninguna diferencia entre este programa y otro programa que se esté dando por la radio de hecho este programa se podría estar dando por la radio sin ningún problema pero no se da se da a través de radio online no radio lineal pero el podcast hay también programas de radio todos los programas de radio hoy tienen una distribución podcast mucha gente escucha que se yo a Carlos Alsina o a Federico Jiménez Losantos o a quien sea o a Iker Jiménez le escucha a través a través del podcast no en tiempo real mientras están emitiendo el programa pues respecto a esta lista a ver si un día me pongo y la hago pero vamos si así abuela pluma que diría Luis del Pino pues me gusta Memorias de un tambor me gusta el búho también me gusta el de César Vidal la escóbula de la brújula también está bastante bien carne cruda lo escucho algunas veces el de gallego el de Trevijano también lo escucho especialmente algunos días que viene la actualidad nacional muy cargada o que está calentita porque sus opiniones y sus análisis me interesan personalmente entonces me pongo a escucharlo pero la variedad es muy grande a ver si lo sistematizo todo un día hago una lista y la cuelgo en mi página web muy bien pues espero que este es más que ha respondido Mauricio y paso al siguiente que es de David Salces que tampoco es la primera vez que envío una nota de voz y que me quiere pegar un buen tirón de orejas te envío este audio porque he visto tu la discusión que tuviste con Bastos en creo que Salmería bueno Andalucía para el Club 1812 en el cual uno de los que comentas es que los fundadores de Google no fueron a la universidad entonces pues quiero decirte que Larry Page y Sergey Green que son los creadores de Google no solo si fueron a la universidad sino que Google es básicamente su trabajo de doctorado de la universidad entonces pues es un pequeño apunte pues para que lo sepas porque me sorprende que normalmente te sueles mirar bastante bien las cosas y me ha sorprendido un poco que comentaras eso pues lo mismo David lo dije no me acuerdo tendría que verme de nuevo o escucharme de nuevo todo el audio que grabe entonces lo mismo pero bueno ya sabes estas las cosas del directo uno se le calienta la boca te pones a hablar vamos a ver que Brin y Page fueron a la universidad es obvio porque se conocieron allí se conocieron a la universidad de Stanford de los años 90 y allí en la propia universidad crearon el algoritmo de Google como parte de sus estudios de doctorado es hasta donde yo sé no me he leído ninguna biografía pero bueno por cultura general y porque he seguido un poco además estos son quintos míos los dos nacieron en el mismo año que nací yo lo único que yo son bastante más listos que yo pero vamos acto seguido pongo que leas un poquillo sobre Larry Page y Sergey Brin sabrás que se fueron fue descubrir el algoritmo y irse de la universidad fue una cosa y la otra fundaron Alphabet que sería la matriz de Google y se pusieron a trabajar para eso es decir que no eran académicos ni tenían el más mínimo interés en serlo que a la universidad no les importaba mucho que según hicieron eso automáticamente se fueron yo creo personalmente que hubieran inventado ese algoritmo de cualquier manera en la universidad de Stanford o en cualquier otro sitio el que tiene el que tiene tiene ya sabes y no hay más y donde esté lo va a demostrar bueno el lugar de Stanford obviamente era el lugar donde invitaba a hacer ese tipo de cosas pero podrían haberlo hecho en cualquier en cualquier otro lugar la universidad para Bryn y Page jamás fue ni su medio de vida ellos fueron estudiantes y se fueron con 25 años ni su oficio ni nada por el estilo como no lo fue tampoco para Faraday para Tesla o para el propio Newton dos siglos antes que o mejor dicho tres siglos antes que Newton fue un pésimo estudiante en Cambridge hasta el estudio en el Trinity College y bueno es famoso de Newton si he leído más que sobre estos dos pero vamos que fue como estudiante fue un desastre un desastre total le interesaba la biblioteca le interesaba experimentar y cosas por el estilo pero no además las clases ni muchísimo menos la administración académica ni la universidad por sí eso era un poco lo que quería decir pero con todo si se me calentó la boca esas cosas son normales cuando estás dando una charla y no digamos como la que organice con 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 Bastos y con los de 1812 en Málaga el mes pasado es decir que era una cosa casi como un programa de radio que montamos hablando todos a la vez con la gente interviniendo estas cosas del directo y lo propio de cuando se habla no quería decir eso de que no fuesen a la universidad fueron pero no mostraron el más mínimo interés que podían haber estado en cualquier otro sitio muy bien pues con esta llamada de salces y recibo el tirón de orejas me has dejado la oreja izquierda me has dejado machacada pues me despido de vosotros hasta mañana me has dejado me has dejado me has dejado